Hola amigos de Yucarnales, me encuentro en un nuevo video y el día de hoy nos encontramos en Río Lagartos. Estoy nada más y nada menos en las instalaciones de Río Lagartos Adventures y hoy vamos a vivir una experiencia única, vamos a conocer un poquito más de qué es lo que pueden hacer aquí y sobre todo las experiencias que Río Lagartos Adventures tienen para ustedes. Ellos cuentan con certificados, tienen constancias y reconocimientos y sobre todo ellos tienen experiencia en la fauna, flora y el cuidado de la naturaleza que hoy vamos a conocer un poquito más a detalle de cómo ellos conservan y hacen buen uso de todo el ecosistema y de la biosfera de Río Lagartos. Así que sin más por el momento, acompáñenme a ver qué me depara Río Lagartos Adventures. Una de las actividades más importantes o que resaltan de estos tours es el avistamiento de lagartos y cocodrilos yucarnales. A mis espaldas estamos pasando por los manglares, un lugar muy importante para ellos debido a que aquí en estos lugares ellos entienden a guardar o a esconderse y en el día salen a tomar los rayos de luz para que se pueda regularizar su temperatura ya que los cocodrilos y tanto como los lagartos tienden a ser de sangre fría. Esto con el fin de que cuando de la noche ellos salgan y cacen lo que vienen siendo las aves o los peces. Son los principales depredadores de los flamingos, ellos se dedican a cazar flamingos en temporada cuando hay muchísimas de estas especies. Igual se recomienda no alimentar a estos animales en todo momento porque pues sí es muy probable de ver avistamiento de cocodrilos y lagartos en esta zona. Eso ya es una actividad ilícita lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque se supone que estamos en un área natural. En esta área natural todas las diferentes especies de aves y animales deben alimentarse por sí solos, no deben alterar su modo de alimentación porque se pierde el encanto de lo que es la naturaleza porque ya el ave o el animal ya se acerca directamente a ti. Tú no tienes por qué hacer el trabajo de buscarlo como debería hacerse. Se debería ubicar a las aves, no atraer a las aves. Entonces este tipo de acción que ellos cometen es ilegal, pero ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos no viven de lo que es del turismo. Ellos son prestadores de servicio por temporadas, no son guías acreditados. Ellos con que hagan eso del espectáculo de atraer a la ave, con eso ellos ya quedan ya satisfechos cuando no debe ser. Estamos en una reserva natural. Creo que queda muy claro que hay que ser conscientes de la fauna, de la flora que podemos encontrar acá, no alterar su sistema de estas especies debido a que pues como ya quedó muy claro, es ilegal, no se debe de hacer. Así que si ustedes vienen, traten de que aunque sus guías o les den comida que no participes en estos actos para no tener que alterar el sistema de estas especies. Y es increíble ver cuántas lanchas ya se han acercado a darle alimento a estas especies. Es triste ver cómo esto pasa, ya que ellos tienen el conocimiento de que no se puede hacer este tipo de actos, sin embargo lo hacen. Así que se recomienda no hacerlo. Ahorita hicimos la primera parada y nos encontramos en las coloradas, en las charcas. Como ustedes pueden ver, el famosísimo mar rosa. Y a mis espaldas se pueden observar los flamingos. Actualmente hay pocos flamingos, debería igual por la temporada, no es temporada de flamingos, pero hay algo muy importante aquí que hay que recalcar. Actualmente hay unos tours que están haciendo por vía aérea en avioneta y esto, la avioneta obviamente provoca muchísimos ruidos. Recordemos que los flamingos son especies que pues les gusta estar en silencio y este tipo de ruido que hace la avioneta, pues genera estrés para ellos. Entonces se espantan y buscan diferentes zonas o rutas para poder irse de acá. Y como podemos ver ahorita, son pocos los flamingos que se ven a mis espaldas, ¿no? Esa es una de las cosas que está ocurriendo actualmente aquí en Yucartán. También, yucarnales, igual quiero que se den cuenta la coloración que tiene de este lado, la biosfera de río lagartos y las coloradas. Miren cómo hace el contraste de diferentes rosa y el color natural que es del mar, ¿no? Una cosa muy importante es que está estrictamente prohibido meterse a estas aguas. No es recomendable al igual por el tema de las bacterias y todo el rollo que está aquí en estas aguas. Así que no se pueden meter, ni por más que sus guías les digan, no, está estrictamente prohibido y no se recomienda para nada. Ahorita estamos en uno de los lugares que incluye este tour y creo que es uno de los más importantes y sobre todo por la actividad que se puede hacer acá. A ver, coméntanos un poquito. Miren, aquí la actividad se le conoce como el baño maya. Es una exfoliación que se hace a través del barro. Este barro se cava un hoyo y se extrae aproximadamente 10 centímetros del fondo. Este barro está compuesto por minerales, estos minerales y la mínima cantidad de estufre sirve como una exfoliación natural para la piel. Yo, carnales, este es el orificio o el hueco que el guía nos está explicando. De aquí se extrae este barro que como pueden ver es muy cremoso. Bueno, yo le pongo la sensación cremosa como si fuera tipo cemento o yeso, ¿no? Como pueden ver, miren como se pone en la piel. Se siente muy fresco, así que les recomiendo hacer esta actividad cuando vengan acá. Como podemos ver aquí, podemos apreciar, pues venimos acompañados igual en el tour con estas personas y es así como queda el barro cuando ya está puesta la piel. Se seca al instante y ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Se siente bien? Así que, para que tengan la idea de cómo se ve el barro ya puesta en la piel. Yo, carnales, como les comenté, es muy probable ver estos avistamientos de cocodrilos y lagartos. Aquí atrás de mí se encuentra un cocodrilo. El cocodrilo, tanto como los lagartos, ¿cómo se pueden distinguir? A través del hocico, porque uno es más largo, otro es más corto y en la pigmentación de la piel. Aquí, como pueden ver, está muy cerca de nosotros. Es una especie, pues, en su hábitat y que presenta igual un peligro en caso de que ustedes quieran acercarse o darles de comer. Por eso no se les recomienda en todo momento. Hay que estar atentos y muy cuidadosos para hacer este tipo de actividades. Yo, carnales, pues, ahorita nos encontramos ya en la playa de Río Lagartos, en este lugar donde se pueden bañar. Después de que se ponen el barro que ustedes vieron en las imágenes, te traen aquí para poder disfrutar de esta playa. Como pueden ver, con colores muy bonitos, que es lo importante. Y también pueden ver avistamientos de estas aves ahorita, ¿no? La verdad es que es un tour muy profesional. Tienen que tener en cuenta que cuando vayan a tomar un tour, que sean guías certificados para tener una experiencia más profesional, con más información y más detallada. Así que, pues, este es el final del tour. Como pueden ver, para que se puedan bañarse y disfrutar de esta rica playa, tomarse unas buenas fotos. Y la verdad es que lo recomiendo ampliamente. Así que ya saben, este es el final del tour. Bueno, yo, carnales, pues, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda compartir, darle like y comentar. Compártan en todas sus redes sociales. Entonces, esto fue Río Lagartos Adventures. Después de terminar tu tour, puedes degustar de un rico alimento aquí en su mismo restaurante. Tienen todo de un poco, con guías 100% certificados. Una experiencia única, mucha información a detalle y una experiencia que no van a olvidar. Así que ya saben, recuerda que donde estés y donde te cuentes, yucarnalízate. Porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye. Ahora vamos a disfrutar el rico cevichito. Chau. 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 Gracias por ver el video